Recuerde que el día de mañana va a ser el Macro Simulacro Nacional 2023, así que aquí le tenemos todos los detalles. El 19 de septiembre se llevará a cabo el Macro Simulacro Nacional 2023. La hipótesis será de un sismo magnitud 8 con epicentro en Acapulco, Guerrero. A las 11 de la mañana, a través de los 13.933 altavoces, se emitirá el sonido de la alerta sísmica en la Ciudad de México. Con lo cual, la percepción de esta hipótesis en el territorio capitalino sería muy fuerte. Se estima que el tiempo de alertamiento para un sismo de estas características sería entre 60 y 70 segundos, lo cual permitiría a las personas ponerse a buen resguardo. Para participar en este ejercicio, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil mantiene abierto el portal de registro preparados.gob.mx-segundo-simulacro-nacional-2023. El simulacro se desarrollará de la siguiente manera. 11 de la mañana se activa la alerta sísmica. 11 a.m. inicia el simulacro. 11 con un minuto comienza la evaluación de daños. 11.30 a.m. se instala el comité de emergencias. 11.45 a 12.15 la presentación de informes. A las 12.30 concluye el simulacro. Los simulacros son un ejercicio fundamental para poner en práctica los protocolos de actuación en caso de cualquier emergencia y sobre todo para seguir impulsando la cultura de la prevención. Es necesario conocer y poner en práctica las acciones básicas que debemos llevar a cabo para salvaguardar nuestra vida por una parte y reducir los posibles daños a nuestros bienes. En la Ciudad de México se tienen registrados hasta el momento 19.222 inmuebles, de los que 4.972 son federales. 12.579 son privados. Las autoridades llaman a la ciudadanía a participar y tomar con responsabilidad estos ejercicios. Feli Carnaya, Heraldo Media Group. Ahí la información, así que recuérdelo mañana a las 11 de la mañana, el Macro Simulacro Nacional 2023. Y es que usted sabe, estamos justamente en una zona donde normalmente la tierra se mueve y hay estos sismos aquí en la capital del país. Por eso tenemos que estar bien preparados para saber qué hacer antes, durante y después de un sismo. ¡Gracias!